... Bueno, está con nosotros Víctor Bravo. Víctor, un gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Buenos días. Bueno, muchas gracias por el espacio. Vamos a hablar de la seguridad y particularmente hoy de lo que tiene que ver con el monitoreo. La mayoría es que la gente lo sabe, pero por ahí vale la pena refrescar algunos conceptos. ¿Qué significa el monitoreo cuando hablamos de un sistema de seguridad? Bueno, Claudio, mirá, cuando se instala un sistema de seguridad, que tiene una parte central como todo equipo, tiene sensores para cualquier tipo de alerta temprana que pueda dar en alguna instrucción a una propiedad o cualquier tipo de emergencia. Estos sensores comunican vía telefónica en algunos casos o por algún equipo, algún receptor inalámbrico, comunican a una central de monitoreo. Nuestra central de monitoreo está en Tandil y esta central, con operadores que están certificados y cumpliendo protocolos de normas IRAN, por ejemplo, en nuestro caso es la 4174, nos indica como auxiliares de la seguridad, cuáles son los pasos que tenemos que seguir para derivar al 911, el sistema 911 para la provincia de Buenos Aires está funcionando en tres lugares predeterminados, que son Campana, Mar de Plata y La Plata. Y ellos, desde ahí, envían a los móviles policiales que estén más cerca del lugar para esta incidencia o este llamado de alerta, que puede ser un incendio, una emergencia médica, algún tipo de problema de defensa civil, ¿no es cierto? O una instrucción propiamente dicha. Y este procedimiento que se hace es realmente muy rápido, muy ágil. ¿Cómo trabajan? ¿Ustedes tienen alguna medición de los tiempos internos de la empresa? Mira, siempre se trata de hacer algún tipo de mediciones. Lo que ocurre es que solamente en el conurbano hay unos 14 millones de personas que acuden a este sistema y a decir verdad está con algún tipo de problema y está hasta colapsado. Por dos motivos. Las centrales de alarma, las centrales de monitoreo, que por no tener una buena educación del usuario, generan falsos disparos o las personas por hacer algún tipo de broma... No, también está eso. Hay una incidencia en el 911 que es lo que empieza a formalizarse para ir habilitando a estas empresas para evitar estos falsos disparos que son los que generan que los recursos del Estado se malutilicen y estén cumpliendo alguna función que no es la que debe estar específicamente probada. Víctor, usted mencionaba monitoreo y cuando uno habla de monitoreo, de monitoreo en una alarma, piensa que solamente está hablando de intrusión. Es decir, un sensor, una abertura que se abre y eso lo detecta. Pero usted mencionó otras cosas que no siempre las tenemos en cuenta en cuanto al servicio de monitoreo. Así es, Claudio. Sí, la idea del servicio de monitoreo es que siempre alguien más sepa lo que nos está pasando. Correcto. Frente, puede ser a un ruido que escuchamos en un patio, en un jardín, a una emergencia médica, cualquiera sea su causa, en algún caso puede ser hasta externa de la propiedad, algún tipo, un problema de incendio. Estos sistemas de alarma tienen sensores de humo, sensores preventivos de incendio. Digo, en residencias o en comercios o en industrias. ¿No es cierto? Pero la idea es que siempre, repito, alguien más sepa qué es lo que nos está pasando. Si no, el sistema de alarma sería local y estamos sujetos a que algún vecino lo escuche, que sea de noche, que no se atreva a acercarse. Entonces, nosotros tenemos todo un protocolo que no solamente genera el aviso a las autoridades, sino móviles propios, que estos móviles deben estar habilitados y las personas que hacen la CUDA deben ser vigiladores. O sea, tienen que ser empresas de seguridad privadas. Correcto. No pueden ser personas que no sean vigiladores, que no estén registrados, que no sepan y tengan un protocolo de qué acción a seguir. Por ejemplo, que es la de quedarse fuera de la casa porque hasta que no venga el titular, la policía no ingresa a la propiedad. Correcto. Correcto. Y el hecho de... Bueno, hay varias ventajas que estoy viendo. Tener una central de monitoreo en la ciudad, evidentemente, esto facilita mucho lo que tiene que ver con la ubicación de las viviendas, con, bueno, agilizar todo lo que es el procedimiento. Y tener vigiladores que estén debidamente registrados también significa una tranquilidad adicional para el usuario, ¿no? Sí. Bueno, y llevando a ese terreno, es muy importante que el cliente final, que el usuario, que tenga la certeza de que la empresa de seguridad privada, que deben ser empresas de seguridad privada en la provincia de Buenos Aires para brindar este servicio de monitoreo, digamos, el monitoreo propiamente dicho, tienen que estar habilitadas con la ley 12.297, porque inclusive ya hay algunos casos que están llegando a las propiedades, a los comercios, que solicitan al cliente final, al cliente de la residencia, del comercio, que informe quién es la empresa que lo está monitoreando, si es una empresa de seguridad habilitada, lo que puede hacerlo para confirmar a través de un sitio web que ellos mismos mandan en estas notas, y donde dicen de que toda aquella persona física o jurídica que contrate un servicio de monitoreo con una empresa no habilitada, la unidad es un vigía, puede ir de uno a tres vigías, y cada vigía está en los 120.000 pesos, o sea que un usuario final que contrate a una empresa que no está habilitada, que no están habilitados sus vigiladores, que no están habilitados sus móviles, que no están habilitados sus sistemas de comunicación, es punible de un reclamo, de una multa de hasta más de 300.000 pesos. Correcto. Esto está ocurriendo hoy. En provincia de Buenos Aires, en Capital, están llegando comunicaciones a los usuarios finales para que verifiquen si su servicio de monitoreo está habilitado. Correcto. Esto es realmente muy importante saberlo, y a la vez tenerlo muy en cuenta, incluso al momento de contratar una empresa. Sí. Permíteme comentar que SegurPlus es una empresa habilitada, en la provincia de Buenos Aires, es una empresa habilitada en Cava, también certificados sus operadores que tienen que tener los cursos por Semara, que es la Cámara de Empresas de Monitoreo, su personal que hace servicios de ronda o de acuda de móviles, deben estar habilitados en la Dirección General de Seguridad Privada de La Plata, también sus equipos de comunicación como corresponde, y bueno, tratando de prestar el servicio desde Tandil y para la gente de Tandil. Eso es muy importante, muy importante porque, insisto, el valor que tiene, además de todo lo que nos comentaba Víctor, el valor que tiene que esté en Tandil, que sea gente de Tandil, hasta, no sé, detalles del conocimiento de una calle. Las calles del centro las conocemos todos, pero hay muchas calles, inclusive calles nuevas, el hecho de que el operador esté en Tandil, hace la gran diferencia, probablemente en cuanto al tiempo, ha ocurrido en otros casos que por ahí, una calle que la persona que estaba afuera, y ha pasado inclusive con la policía, la persona que estaba afuera no conoce la calle, interpreta otra calle y manda un móvil policial a cualquier lado. Esta es otra ventaja que tiene la gente de SegurClos. Claro, o que no le conocen, por ejemplo, algún secreto, entre comillas, en el sentido de que la calle jurado a 1200, a 1300, tiene problemas de numeración. Por ejemplo, claro. Al ser una empresa Tandil, saber muy bien cómo dar la orientación para evitar que se vaya a otro lugar, digamos, ante el caso de emergencia. ¿El operador o el CISO? Qué importante, porque esos minutos, esa comunicación, ustedes saben la importancia que tiene. Y no solamente del operador que conoce la idiosincrasia de la ciudad, sino también del movilero que acude sábado, domingo, feriados, navidad, año nuevo, está toda la noche con turnos rotativos acudiendo, que nosotros los cargamos en los GPS para tener una localización inmediata del lugar y realmente como auxiliares de la seguridad, después el contacto con policía, que no puedo dejar de decir, que siempre acuden y siempre van, más allá de que somos una empresa privada y ellos nos brindan un servicio adicional, es impecable la actuación de policía, por lo menos en Tandil. Bueno, Víctor, le agradecemos mucho. Si usted tiene dudas con su sistema de alarma, si no tiene alarma, no está monitoreada, consulte con la gente de Segurplus. Ahora cuando cerramos vamos a escuchar todos los datos de contacto. Bueno, hay especialistas en seguridad que lo van a asesorar, lo van a acompañar. No estamos en tiempos fáciles, así que hay que tomar todas las precauciones del caso. Sí, como siempre decimos, la prevención empieza de cada uno y al estar más alerta tenemos menos riesgo de las amenazas. Gracias, Víctor. Gracias a ustedes por el espacio y gracias por la bienvenida. Víctor Bravo, nuevamente con nosotros vamos a charlar todas las semanas del tema seguridad. Si usted quiere contactarse para asesorarse, porque quiere saber si lo que hay en su casa está bien, es lo que corresponde, si el servicio es el que corresponde.